No hay novedad Solo pasó que anoche nos robaron las perlas de su gran collar Y que también un terremoto a la techumbre hizo volar Por lo demás la cosa está tranquila No hay novedad, no hay novedad Ramón, Ramón, Ramón del alma mía, confianza por ti Ramón, Ramón, mi mente desvaría, dime qué pasa por ahí No hay novedad, señora baronesa No hay novedad, no hay novedad Solo pasó que un rayo cayó anoche Y del palacio hizo un solar Y que después lo que quedaba Se lo ha llevado en huracán Por lo demás esto es un paraíso No hay novedad, no hay novedad Manuel, Manuel, te llamo de acuerdo Donde he ingresado antes de ayer Manuel, Manuel, estoy que daño y cuerno Y la verdad que hago si él No hay novedad, señora baronesa No hay novedad, no hay novedad Contesto a usted desde la casa el perro Porque tampoco el perro está Todo acabó Ni a los bomberos Les queda nada que hacer ya Por lo demás la cosa está tranquila No hay novedad, no hay novedad No hay novedad, no hay novedad No hay novedad, no hay novedad Señor, camarero Señor, camarero Señor, que hay para hoy Señor, un buen menú Son lomillo asado Con patatas fritas Sesos huecos Hígado Lievre chato bien Son lomillo asado Con patatas fritas Sesos huecos Hígado Lievre chato bien Sopa de albondiguillas Caldo de tortuga Sopa húngara Consome de almejas Gran cocido parisien Huevos al gratén Sopa de albondiguillas Caldo de tortuga Sopa húngara Consome de almejas Gran cocido parisien Huevos al gratén Tenemos pollo asado 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 Con ensalada Buen menú Señor Tenemos pollo asado 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 Con ensalada Buen menú Buen menú Señor Tenemos pollo asado Frescos calmares Frescos calmares Gallo pescadilla Salmonetes Salmonetes Bacalau Alábica Y matum Besú Almejas Ducha Sábalo Langosta Alamerica Alamerica Y faizan Relleno Pavo asado 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 Pavo asado Asado Con ensalada Buen menú Buen menú Señor Tenemos pollo asado Asado Con ensalada Buen menú Buen menú Buen menú Señor Frito de espinacas Berenjenas Fritas Habichuelas Fríjoles Y tortilla Alrón Frito de espinacas Berenjenas Fritas Habichuelas Y tortilla Alrón Crema Tocino De cielo Mazapanati Y hojal de francispan Flam de avellanas Frutas Queso Roquefort Y también gruyer Crema Tocino De cielo Mazapanati Y hojal de francispan Flam de avellanas Frutas Queso Roquefort Y también gruyer Y después Y después Buen menú Buen menú Y café Y café Buen provecho Le haga usted Buen provecho Buen provecho Le haga usted Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho